De vuelta al ritmo, con poes en la que lo del delix Atiéndeme y deja que te rescate, ven, ven, chachi, ven Siéntelo como late, mi arte valgo por cien Antes de que te sate, oh, mi flow again Aparte a tu moralla, oh, te piso la sien No estoy en el top 10, no vivo de esto, man No tengo tiempo, Ren, esclavo del sistema Currando hasta el weekend, aguantando el vaivén Son quince años en, la rima sí, my friend Yo sigo siendo quien, humilde vive bien Rozando casi train, da años que se creen Nací en los ochentas, desde los novent Talla probé la crem, flipé con method band Old man y vinilo perro, de aquí a la lejos Frente al espejo un niño, rapeando sin complejos Hoy me siento ese niño, pero miente el reflejo El muy cabrón me está llamando viejo Soy un recluta rebelde, soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que Eva le pierde La piedra en la que a propósito tropezarías Oh, soy un recluta rebelde Soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que Eva le pierde La verde ganja que en Jamaica te fuma días Escribo cansado después del curro Cabilo tumbao cuando me aburro Café y cigarro en frente a la estruzvica y Pa' no molestar al mica En un susurro reclito y repito como un disco rayao Medito y lo tacho cuando no me ha gustado Chachico, me pico y si con sigo otro verso Me explico, soy rico, aplico, troflor intenso Pienso y dejo de pensar al instante pa' qué rayarme Ya me complico solo bastante así que al turrón Cazurro hay que llenar el zurrón No más lamentos, aunque lo malo venga traición Yo soy un con, tenado al don del compás Y tú arrítmico y no lo cambiarás jamás Pásame el ron, con Coca-Cola no quiero más Voy a mi son, voy a mi pola, nunca detrás Soy un recluta rebelde, soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que a Eva le pierde, la piedra en la que a propósito tropezarías Oh, soy un recluta rebelde, soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que a Eva le pierde, la verde ganja que en Jamaica te fumarías Si me cuestiono evoluciono, no lo ves, por eso escribo frases que te dejan del revés A pesar del estrés que implica ser hombre, no todo lo que me viene es lo que me corresponde Observo a los niños, libres de cuadrículas, libres de apariencias, de diplomacias políticas Me niego a ser un número, un carnet, una matrícula Aceptar vivir una vida para mí, ridícula Pongo a tu ego de rodillas, rezando tímido al fondo de la capilla Buscando dignidad bajo mis zapatillas, como el ciego palpando por el suelo sus lentillas A mí ya no me pilla de sorpresa esto, voy a pecho descubierto, a morir con lo opuesto Por más al que le eches a tu pobre rapeada, pasa como con el looky, que no me sabe a nada Soy un recluta rebelde, soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que a Eva le pierde, la piedra en la que a propósito tropezarías Soy un recluta rebelde, soltando el humo del cigarro con chulería Eh, sí, la fruta que a Eva le pierde, la verde ganja que en Jamaica te fumarías Eso es todo perros, Lausuit 5, copoet en el micro Ahí lo tienes